Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome allí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoya en mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que hoy mires mi cintura Y quiero ser yo quien la abraza Que en mi oído siempre duelen todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay en ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besar de mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besar de mi manera Agarrar tu mano donde quiera Que yo no sigo pa' quererte Yo quiero ser tu compañero Y solo quiero sumar a tu vida Ser nacida blanca en la arena Y irme acercando así a tu vida Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Oh, 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 oh Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Para siempre, Alex Feini